Te voy a contar la historia de que es la viñita. Osea que cada gallina tiene su historia. La veterana es que ella. Esa viñita dice... ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿La de mucho pelón o la otra? Sí, es la de mucho pelón. Muchos años tiene. Esa mismo yo me la traigo. Ay, es serio. Cuando me vino a visitar por unas semanas juntas, vino y venía cargando esa y esa, esa toque. Ella sacó un poco de pollo. De huevo, de ella no. Pero ahí quizás comien una más que otra ustedes. Cuando ella llena. Oye, Karen. Le habla ahí, Hugo. Esa gallinita blanca la trajo mi abuela. Esa ve. Esa ve. Esas dos. Esas dos. Ocho años. Ocho años. Sí. Con hermanas. Esa gallinita no debería matarla. Esa no se puede poner. Solo imagínate que mi abuela va a cumplir cuatro años de... Ahí vean si las mandamos a disecar. Esa es una rocera, Hugo. 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 ¿Cuánto cumplió tu abuela? Cuatro años. Y tiene unos años. Quiere decir que ella tenía cuatro años de haberla traído cuando ella murió. Una vez... Van a morir viejita, Pau. Mira. Qué linda. Esas señales, puñas. Ahora. Alibia. Alibia, de verdad. Esas gallinas... Me deciden al pasa de chicas. Una vez recuerdo que hicieron comida de unos gallos de abuela. Sí. No sé. Para una vigilia... O no. Para un culto. Ajá. No sé, pero mira, hicieron unos gallos o gallinas, yo los llevé, no sé si era para esa fecha, pero que estuvieron horas en el pueblo, no hablaban. Ah, pues no. Ajá, pues yo recuerdo que era, no, yo con ellos. Si, es que cuando la gallina, por ejemplo, esa gallina te la pones y no te, no te, no te ablanda. Yo llevé unos pollos, pero así eran, como los gallos, pero estos son bonitos. Un pollo, una gallina, que tengo bastante la pena de estar vivo, no ablanda, así que no intente tratarlo. Esta sí, mireme, pero esa no. Es posible que los dientes ahí. Esta tiene seis meses. ¿Cuál? La gallina. Todas tienen seis meses. ¿Y cómo hiciste las gallinas? ¿Compré? ¿Compré? Sí, compré. Todas. ¿En chiquititas? ¿En chiquititas las compraste? Sí, de un día de nacido. Ah, un día de nacido. O sea, así compraste. ¿Y no se le murieron a ninguno? Porque están bien delicados, se mueren a veces. Pero no lo venden como pollitos de, de... Este es el indio. El indio mejorado, pero el indio mejorado, la gallina son así. O sea, no quiero ni caminar. Este es indio, indio. Por eso no. O sea, ajá, el indio mejorado se engordan siempre. Es que ese es que nada. Le agarra el color de ese, pero engordan. Más, y estas no, si te fijas en Aspa, también la diferencia. Bueno, ahora le vamos a presentar a una amiga que no la hemos dado a conocer en los videos. Es un poco tímida. No es amiga, de hecho es prima, pero no nos conocíamos hasta hace poco que nos conocimos. Ya saben que a veces la familia es tan grande, tan inmensa, que cada quien abra su camino. Y se derga. Ajá, y cuando ya vienen a pasar los años y se reencuentran, pues se vienen a conocer las caras. Hasta se casan. Hay casos que se han dado, que se han casado entre primos o hermanos. O entre hermanos. Bueno, a veces cuando usted se cuando uno anda de novio, porque qué tal una de esas... Hay que saber, y vos, ¿de dónde? ¿Quién es tu papá o...? Ah, mirá, Dirce, primero va a ser la de N. Ah, no, fe, Dios. Ah, ¿quiere qué? ¿Qué tal salen hermanos o vamos? No. Así que Estefany, este... Ahí está la Estefany. Acá sale Estefany. Con mi tía. Saluda ahí a los amigos, les presentaste. ¿Cómo te llamas Estefany? Estefany Alejandra. Eh, mi nombre es Alejandra Estefany y pues soy nueva. Estás acompañando a mi tía en estos días, ¿verdad? Sí, estoy acompañando aquí a mi tía y... ¿Quién es la tía? ¿Quién será la tía o...? A ver si te puede dejar el nombre, a ver si te puede dejar el nombre. ¿Cómo se llama la tía o...? ¿Cómo se llama tu tía o...? Carolina. ¡Ah! Con duda. ¿Estás ayudando? Yo creo que sí, Alba Carolina o Carolina. Por ahí va Carolina. Ah, sí. Y como a veces vos, ¿cómo son las...? Bueno, mira, nosotras, ella es mi prima. Ella es mi tía, es decirme, nosotros sí somos legales, de sangre. Porque la hermana de ella es hermana de... La mamá de ella es hermana de mi mamá y ella es hermana de mi mamá también. Son tres hermanas. Ella es hija de las hermanas de... Una de las hermanas. Sí, de mi mamá. Entonces, ¿nos ven algún parecido a las tres? Acérquense, acércate ahí a Estefany. Acércate, Estefany. ¿Nos ven algún parecido? Yo sí, ese ese fue. Yo siento que aparecemos ahí a... Ellas dos. Ajá, o vos, vos que nos estás viendo ahí. En las cejas, yo que aparecen un poco. Sí, va. Un poco. Sí. Entonces, para los que deseen ir a este... Bueno, siempre les voy a pedir el apoyo del canal de mi día, Carolina 503. Les gustaría dejarles en los comentarios para que vayan y se suscriban. Ahí me han contado que han hecho un par de juegos ustedes, ¿verdad? Sí, ayer grabamos, pero más adelante les vamos a dar a conocer los heridos. Así es. Este, un problemita que tiene Estefany es que es un poco tímida, pero se va a ir desenvolviendo. Vamos a buscar una correga cada vez. No, pero no es tan tímida en el video que estaban grabando. Ayer no la vi tanto así. Sí, ya, cuando yo estaba grabando, sentida todo. Hablar, pero... Es que, bueno, yo tenía ese problema también. Es que, vos fuiste bien callada, bien chica. Más que si desde pequeña yo no hablaba, vos, yo... Mira, a la hora de los recreos estaba una pareja así, ¿verdad? Ahí se estaba la niña. Yo no tenía amigos. Ahí la tenía horas y horas y horas y horas. Sí. Y hasta que la maestra llegaba a dejarle la manita, hija, ya comenzaron la clase. Se iba. Y yo, ah, de verdad. ¿Qué, qué, qué? Tanto así, dije. Y la verdad es que... Uy, si, la verdad es que... En mi cuarto me daban. No, pero, este, creo que con el tiempo y cuando vas conociendo lugares y vas conociendo personas... No, también cuando te conoces porque creo que ustedes no tienen tanta confianza, pues. Una de esas casi no han convivido juntos. Sí, es... No hayan de qué hablar. Aunque yo soy... Aunque yo, yo, este, ¿cómo te puedo decir? Siempre tratas de sacarle plática. No, trato de ser bien, confianza. Confianzuda. Ajá. Trata de ser confianzuda. No, trato de ser confiada. No. Sí, trato. Cuando no conoces a alguien. Depende. ¿O cómo? Depende. Si me da... Porque si yo conozco a alguien y lo veo todo empurrado, obviamente... Si te desentrada. Sí te da la desentrada. Ajá. Pero si lo veo... Pero fíjate que vos sos así, vos, tu forma, en tu carácter se ve así, que eso es así como que... Tratuda, irrepundente. Sí, como que... Hasta te da... Hasta te da... Hasta da cosa hablarte, ¿verdad? Sí, o por qué. Ajá. A mí hasta miedo me da hablarte a veces. No, es... No, no, pero no. Ya es la forma, ya es tu forma de ser así. Ya es mi cara. Pero es que no, fíjate que a veces queda como ida pensando y hasta que yo me quedo viendo eso. Sí, pero ese ha sido. Y yo la conozco desde... Prácticamente desde que nací. De ella ha sido... Doy fe y testimonio. ¿Qué así ha sido? Sí, es que yo la fui de recién nacida. Pues ya era ella encima. No, ella fue bien tranquila. Desde que nací, todos los doctores querían ondularme. Pero Natania, sí, Natania, desde chiquitita, me acuerdo una vez la que le cortaron el pelo a Natania. Así como el pelo de ella era así como... ¿ondulado? ¿ondulado? Y como la niña, los ojitos y el carácter te quedaba. Cada vez que la mamá iba a la tienda, salía a la niña y con el corte, todo hasta aquí, todo parado. Natania se casó los ojitos y me la... ¿Viste? Es que... Natania es como bien, bien avispa, bien imperactiva. A ver, te voy a contar. A ver. ¿Qué diferencia? Te fuiste en el hoyo. Bien avispada, ¿qué te voy a decir? Ay, es que mi mamá la cuidó, la cuidó a ella ya últimamente. Cuando la Tania, bueno, se le terminaban las cosas que la mamá le dejaba a ella, Tania se peleaba con mi mamá, o sea, la abuelita, que le decía, cuando venga mi mamá y le voy a decir, que usted se comió las cosas, le decía. Y eso, lo comiendo, pasaba la chiquita, ¿y cómo le iban a alcanzar la galleta? ¿Recordate? O sea, que la Tania siempre decía, y así es, amén. Y ella tiene que ser primero, sí. Pues, Stephanie, una pregunta, ¿cómo estamos ahí con los novios? ¿Cero novios? ¿Está estudiando? Sí, estoy estudiando, y pues, ¿no? No, no, está muy chica, esperate primero. Es lo que dicen siempre, pero vos no sabes. Ah, mira la Yancy, de 15 años tenía, tenía novio. Mira Hugo, ¿cómo está ella? ¿Dincia? ¿Dincia de jugo? Viendo a las gallinas, está. Así que, espero que se suscriban al canal de la tía, Carolina503, ahí estará mi prima, Stephanie. Uy, quiere ver a Stephanie, ahí está. Así que, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, cuídense mucho, besitos y abrazos.